Hola amigos, ¿qué tal? Nosotros estamos en una serie te explicando las regiones económicas de Brasil para que tú puedas exportar más y mejor para Brasil. Si tú todavía no estás inscrito en este canal, hágalo ahora, se inscriba aquí abajo y también clica en la campanita para ser avisado. Entonces, acompanha el video hasta el final. Muy bien, hoy vamos a hablar de más una región importante acá de Brasil. Brasil tiene cinco grandes regiones. La más importante es la región sureste. La semana pasada hablamos de la región sur, hoy sureste. Esta región es la más importante y son cuatro estados. Estado de San Pablo, Minas Gerais, Rio de Janeiro y Espíritu Santo. Es una región que tiene 87 millones de habitantes. São Paulo tiene 45 millones. Tú ves que muchos países... Es más grande que Argentina. Después tú tienes Minas Gerais que es 21 millones. Rio de Janeiro 16,7 millones. Y Espíritu Santo 4 millones. Hay una renta per capita promedio de 9,8 mil dólares anuales por habitante. Y un PIB total de 862 millones de dólares. Entonces, una región poderosa. São Paulo es la región más poderosa de todas. Ahora voy a dar un promedio para ustedes, para que ustedes tengan una idea de esta región. El estado de São Paulo tiene una renta per capita de casi 12 mil dólares anuales. Es la más grande. Después tú tienes Rio de Janeiro 10,1 mil y Espíritu Santo 8,7 mil. Minas Gerais, aunque sea la segunda más poblada, la región más poblada con 21 millones de habitantes, tiene una renta per capita de 6,8 mil. Ahora, hablemos un poco de las principales actividades. La región sureste de Brasil es bastante diversificada. Eso es lo que es importante. Por eso tiene una renta mayor. Primero, es una región que tiene una agricultura fuerte, sobre todo los estados de São Paulo y de Minas Gerais. São Paulo, aparte de la agroindustria, que es fuerte y con mucha tecnología. ¿Cuáles son los principales sectores de la economía del sureste de Brasil? Primero, la cana de azúcar, São Paulo, café, arroz. Después tú tienes la industria química, automecánica y la extracción mineral en Minas Gerais. Los mineros de hierro, acero y todo eso. Y el petróleo en Rio de Janeiro. Entonces, es una región que tiene muchas riquezas minerales, agroindustria y la industria también. Y Espíritu Santo, más parecido con Rio de Janeiro. Aparte de eso, un turismo también fuerte. Entonces, espero que te haya abierto los ojos para eso. Si tú quieres recibir esos datos, aquí abajo en los campos de comentarios hay un link. Manda un correo para nosotros pidiendo los datos. Aparte de todo, Acelera Export, que es pertenencia a Atena Trading, hace encuestas de mercado. Tú puedes pedir a nosotros. También visite nuestra plataforma de cursos, AceleraExport.com, y tú puedes hacer cursos para prepararse a hacer negocios con Brasil. Si te gustó, déjame un like, que es importante. Y nos vemos la próxima semana con otro video te explicando más de Brasil. Saludos a todos, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!